El COVID-19 generó un escenario de incertidumbre en todo el mundo, trayendo consigo importantes aprendizajes y desafíos. Itaipú no estuvo ajena y enfrentó la situación implementando varias medidas sanitarias internas que le permitieron seguir operando con éxito y garantizar así el servicio de generación de energía. A través de la División de Medicina del Trabajo de la Margen Derecha, en forma ininterrumpida se implementó un sistema de acompañamiento integral a empleados, aprendices y toda la fuerza laboral durante la pandemia. 160.000 tapabocas fueron distribuidos a todo el personal. 25.000 litros de alcohol del 70% en todas las dependencias para garantizar un mayor cuidado. Estricto control de temperatura en los accesos de las diferentes dependencias. Planificación, coordinación para extracciones diarias de 5.100 muestras para detección del virus. Traslado de las muestras hasta su entrega en los laboratorios para su procesamiento. Comunicación de resultados en 24 horas de la extracción a través del aplicativo Itaipú Mobile. Atención 24 horas de consultas mediante el sistema de telemedicina ante síntomas y acompañamiento a confirmados. Las medidas implementadas y el seguimiento cercano a tiempo hicieron posible que ninguna dependencia de la entidad deje de operar. Para fortalecer y garantizar la cobertura de todas las necesidades sanitarias internas fueron incorporados 7 profesionales en enfermería. Intensa campaña de concienciación llevada adelante en un trabajo conjunto con la Asesoría de Comunicación Social, entregando diariamente materiales de prevención e identificación precoz de síntomas del COVID-19, así como información diaria sobre medidas sanitarias para el trabajo y el hogar. Publicación a través de un tablero online con información en tiempo real de testeos y casos de COVID-19 con estadísticas. Con esta herramienta, Itaipú se convirtió en la primera entidad que dio a conocer en línea los resultados de los tests efectuados a sus empleados. Datos que sirven para tomar decisiones e implementar medidas de prevención de contagios, principalmente en áreas neurálgicas. Itaipú Binacional resguarda la salud de su plantel humano, el recurso más importante que tiene la entidad para garantizar el óptimo desempeño de la usina, en beneficio de Paraguay y Brasil. Cuidémonos entre todos. Itaipú Binacional. Gobierno Nacional.